muy buenas mi gente bienvenidos sean a otro nuevo tutorial de electrofix hoy les vamos a estar enseñando lo que es el método de icc plus mcc con la nueva gb que ya nos llegó es sumamente sencillo ya tienen el menú en el idioma inglés vamos a comenzar primero que nada vamos a probar que el teléfono no esté desbloqueado este es el mismo teléfono que sepa en la guancia como ven ahi dice sin no suporte ok vamos ahora a insertar la gb pero esto es sumamente sencillito volvemos la sim card y insertamos esperamos el menú ok aquí tienen el menú ok ahí lo que van a irse es a icc raya mcc sumamente sencillo luego se van a ir la icc id plus mcc manual ok y ahí van a insertar el icc como pues este es el icc que ahora mismo está activo pues el que va a funcionar si en algún momento cambiara pues necesitan cambiar ese icc por el que esté funcionando ok enviamos le damos aceptar y ahora solo espera a que levante señal ya estamos mi gente esperamos un ratito más siempre esperense un ratito en lo que se acomoda la señal en lo que se establece la señal un poquito eh yo tengo t-mobile eh por sabe como están viendo yo no estoy utilizando el método de icc estoy utilizando el método de icc id plus mcc que no es directamente con icc está bien aquí lo voy a demostrar en la señal está estable primero que nada siempre mantén prendido estos roaming para que la señal de la conexión de internet funcione bien ok ahí mismo nos metemos y ahí van a ver todas las opciones en caso de que el equipo no le coja señal en caso de que el equipo no le coja señal tienen que darle a la opción de reactivate va a volver se supone que vuelve otra vez a pantalla de inicio en algunas ocasiones se supone que te vuelve en pantalla de inicio el va como que otra vez a verificar la conexión todo eso hasta que suma esperan un ratito en mi caso pues subió súper rápido pero menos en algunos casos pues se va a tardar un ratito más pero va a funcionar ok vamos a ver ningún tipo de problema ya como ustedes vieron ya la señal está ahí estable como ven aquí GB Pro 12.4.1 ok estamos para atrás probamos conexión vamos aquí a Apple la señal funcionando perfecto marcamos 6.11 llamamos la señal siempre se les va a bajar a 3G o a veces se va a ir pero eso es lo que hay mi gente vamos ya está haciendo llamada bueno mi gente ya saben como siempre en la descripción les voy a estar dejando toda la información de cómo hacer las órdenes el grupo de Whatsapp toda la información ok ya para esta semana la primera orden que traje ya se me terminaron ya para esta semana te diría yo entre miércoles o jueves me llega otra orden más y voy a tenerle en stock otra vez pero tienen que reservar las de ustedes porque se me están terminando súper rápido ok ok muchas gracias mi gente y espero que puedan ordenar sus piezas de GB Pro que tengan buenas tardes ¡Suscríbete!